¿Qué es lo que tiene usted con Guido Gómez Mazara? Bueno, el proyecto del doctor Guido Gómez Mazara se ha venido constituyendo una realidad política en todo lo que es el Partido Revolucionario Dominicano. Guido ha demostrado ser el hombre ideal y idóneo que representa la garantía de la mayoría de todos los sectores de la base del Partido Revolucionario Dominicano y por ello aquí en la región oriental 2 se están constituyendo de manera monolítica cada uno de los equipos que van a constituir y dirigir su campaña en las diferentes direcciones zonales. En el día de hoy hemos promovido una reunión muy efectiva, muy buena, en la que hemos coordinado... ¿El día de hoy te refieres al 7 de febrero de domingo? Hoy día 7 de febrero hemos producido una buena reunión a los fines de poder producir un encuentro el próximo 13 de febrero en la que vamos a hacer la presentación de los equipos zonales y municipales y regionales que apoyan la candidatura del doctor Guido Gómez Mazara. ¿Cuáles sectores respaldan a Guido? De acá, de Santo Domingo Oeste. De aquí, de Santo Domingo Oeste. La mayoría de todos los sectores le han manifestado apoyo de manera directa al doctor Guido Gómez Mazara. Dame nombre, dame nombre. En el caso de la región oriental 2, todos los prominentes dirigentes como son el compañero Bienvenido Ortiz, el primo, el diputado José Santana Beltico, también el diputado Jorge Fría, Heriberto Sanzo, figuras de la juventud como es el ingeniero Jesús Pineda, otros dirigentes como son el regidor Rojas, la regidora Fanny Santana, de igual manera lo está apoyando el compañero Heriberto Sanzo. En fin, todos los sectores que convergen y que dirigen de manera directa y que tienen poder de convocatoria y liderazgo propio de la región oriental 2 están apoyando al doctor Guido Gómez Mazara. Y en eso anda también el que aspiraría a diputado en esta circuncisión 2, René Casalinovo. Bueno, no, René Casalinovo es una de las figuras principales, primordiales que está apoyando y que siempre ha venido apoyando la candidatura del doctor Guido Gómez Mazara. También quiero decirte que tanto los dos candidatos que ahora mismo están en el ruedo político para presidir la presidencia del municipio, como lo son el secretario general José Antonio Trinidad y el licenciado Domingo Batista, también le han manifestado el apoyo al doctor Guido Gómez Mazara. De manera que yo creo que en la región oriental 2 y en la mayoría de toda la región hay una empatía directa y monolítica de lo que es el apoyo del doctor Guido Gómez Mazara. ¿A qué hora es la actividad que tienen ustedes y exactamente qué día? Bueno, repito, la actividad será el día 13 de febrero a las 8 de la noche aquí en el local regional de la región oriental 2. El doctor Guido Gómez Mazara vendrá y se le va a presentar los equipos zonales. Vamos a tener la presencia de 10 prominentes dirigentes de cada una de la región. Esto no será una reunión masiva, no será de cada una de las zonas. Esto no será una actividad masiva, sino de presentación de los equipos y que posteriormente vamos a convocar ahí a una gran asamblea, a un gran acto de presentación ya de manera formal de la candidatura en apoyo del doctor Guido Gómez Mazara. Gracias.